Es que a mi me contaron que te fascinas malo como yo, como yo Ese es de tu agrado, ese fue el que te enamoro como yo, como yo Es que de pequeño yo he escuchado que la vida es una sola y que también es irónica Y aunque la gente se oponga, cuando dos a veces quieren entienden de lógica Todos los días nos vemos en secreto, yo se lo meto pero no me comprometo Le doy cajetas sin faltar el respeto, ahora las nenas quieren de mi afecto Tú y yo nada más, haciendo lo que más a ti te gusta Puro sexo con toda maldad Tú y yo nada más, cuando estamos solos tú no estás prohibida Disfruta que te voy a devorar, disfruta que la vida es corta y si no la vive ahora es la hora Pa' mañana será tarde, no falle una llamada hasta que muera el crepúsculo Tú me llamas pa' devorarte De nochecita cuando la llevo a su plaza, ella le duele de pedirse Dice que quiere que venga mañana rápido y nuevamente aventurarse Ante los ojos de la gente ya tiene su dueño, yo no quiero hacerle daño Mucho cariño porque no soy tacaño, su madre dijo que no andara con extraño A ella le gusta hacerlo en el baño, la moto en el perdaño conmigo si pierde el año Si la llamo va a verla en menor España Y si me pierdo ahí viene el regaño Es que a mí me contaron que te fascinas malo, como yo, como yo Ese es de tu agrado, ese fue el que te enamoro, como yo, como yo Es que de pequeño yo he escuchado que la vida es una sola y que también es irónica Y aunque la gente se oponga, cuando dos a veces quieren no entienden de lógica Tú y yo nada más, haciendo lo que más a ti te gusta Puro senso con toda maldad Tú y yo nada más, cuando estamos solos tú no estás prohibida Disfruta que te voy a devorar Oye, y no se metió más Jane, oye, ando con el lobo, Dr. Oliver, Chao G, ey, yo D-Side, Saizong Pa' que la pongas de rintón en tu funk